Un fiscal del municipio de Soledad y dos agentes del CTI fueron capturados en las últimas horas por la Dijín. Estos funcionarios adelantaban una supuesta investigación contra el director de la DIAN aquí en Barranquilla, para lo cual habrían hecho algunas interceptaciones telefónicas ilegales. El operativo se realizó en esta sede de la Fiscalía del municipio de Soledad. Miembros de la Dijín capturaron al fiscal quinto delegado y a dos agentes del CTI dentro de una investigación por un supuesto montaje contra el coronel Jorge Eduardo Castillo, director de la DIAN en Barranquilla, que buscaría tumbarlo el cargo. Allí surgieron una serie de interceptaciones ilícitas y persecuciones ilegales sobre mi persona, sobre mi familia y sobre otros funcionarios que están ayudándome en esta lucha constante por mejorar la aduana. El coronel Castillo expresó que desde que está al frente de la DIAN en Barranquilla, se ha incautado una cifra récord de más de 350 mil millones de pesos en mercancía de contrabando, lo que según él, le ha ocasionado muchos problemas. Empiezan las amenazas de muerte como lo han hecho a través de los años, donde me han amenazado a mí, a mi familia, a mis hijos, donde los han seguido, donde ha habido situaciones bastante complejas. El fiscal y los dos agentes del CTI capturados fueron trasladados a Cartagena. Los funcionarios de la Fiscalía están siendo investigados por los delitos de prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y abuso de autoridad. La información desde el área metropolitana de Barranquilla con Margarita Ariza. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Noticias Caracol.